Vamos a hacer esto, se llama Menea, Menea, vamos a bailar, vamos y vamos a bailar Y eso es para ti Con los reyes Todas las mañanas tu yo yo te ve pasar Con tu minifalda y tus zapatos dorados Tu linda cadera, la moveu espaya y paca Casi, casi tus manos que pasan a tu lado Las que te voltean cuando a ti te ven pasar Por tu movimiento un poquito exagerado Sé que te das cuenta cuando los hombres te miran Es cuando más no meneas Menea, 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 paya y paca Aja Todas las mañanas cuando yo te veo pasar Con tu mini pata y tus zapatos dorados Tu linda cadera, las bebés vayan para acá Casi, casi tú pasan a tu lado La gente voltea cuando a ti te ve pasar Por tu movimiento un poquito exagerado Sé que te das cuenta cuando los hombres te miran Cuanto más no meneas Meneas pa' allá y pa' acá Meneas, meneas, pa' allá y pa' acá Meneas, meneas, pa' allá y pa' acá Meneas, meneas, pa' allá y pa' acá ¡Vaya! ¡Gracero, recreo! Menea, menea, vaya y vaca Menea, vaya y vaca Menea, vaya y vaca